en el punto número uno para mantener una actitud mental positiva, ¿verdad? Siempre mantente en fe. Ante cualquier circunstancia que te venga, mantente en fe. Quiero decirte que como líder, tu vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque un líder, todos los días, es como un rollercoaster de emociones, ¿ok? Todos los días es un sub y baja de emociones. Debemos de estar arreglando problemas dentro de lo que es la organización. Debemos de ir hacia adelante compartiendo la visión de esta empresa. Debemos de volvernos validadores de los sueños de la gente, de los equipos. Y tú principalmente, como un representante de vida divina, debes de mantener tu fe todos los días. No debes de permitir que se te vaya tu fe, ¿ok? Entonces, siempre mantente en fe, siempre mantente en creencia alta, siempre mantente en un entusiasmo alto, porque va a ser la única herramienta o la arma que tú tienes a tu favor para aguantar todos los procesos que se te vengan, obviamente, dentro de tu proceso hacia tener tus resultados dentro del proyecto de vida divina, ¿ok? Entonces, te voy a dar un ejemplo y te voy a contar algunas historias. Por ejemplo, mi mamá decía, no vas a tener resultados. Ahí vas con esas, ya sabes qué. ¿No? Entonces, y vele su mando, ¿no? Las personas que conocía aquí en Fresno, donde yo me congregaba, tampoco decían, esas cosas no funcionan, no está bien. Y en lugar de escuchar yo comentarios positivos, lo único que escuchaba eran referencias negativas. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve que sacar fe desde adentro de mí, porque la fe está en ti, y tuve que agarrarme de esa fe para poder aguantar los procesos. Cuando todo mundo decía que vida divina iba a cerrar en tres meses, cuando todo mundo decía que no iba a durar la empresa, cuando todo mundo nos señalaba cuando no llegaban los productos, cuando todo mundo decía no tienen corporativo, cuando todo mundo decía no van a pagar, van a nomás a durar tres meses para pagar, después no van a pagar. Nosotros mantuvimos la fe y la mantuvimos en actitud, la mantuvimos con palabra, la mantuvimos en liderazgo, la mantuvimos en nuestras acciones, blindamos nuestra mente a las, obviamente a toda la gente que nos estaba criticando, y creímos un millón por ciento en esta visión, ¿ok? Entonces, la fe nos mantuvo hasta el día de ahora, después de seis años, con miles y miles de resultados dentro del proyecto de vida divina, ¿ok? Entonces, el punto número uno, cuando nadie cree que más lo hace, como dice nuestra líder Abby, tú tienes que estar ahí, demostrando tu actitud mental positiva, ¿ok? Entonces, bien importante eso. Número dos, mantén tu integridad. Cuesta, no sé, cinco años, diez años, quince años en construir tu nombre, tu liderazgo, y en un pequeño detalle se pierde tu liderazgo, en un pequeño detalle se pierden los quince años, en un pequeño detalle se pierde la línea de la confianza, ¿ok? Entonces, si tú quieres mantener siempre esa actitud mental positiva, siempre mantén tu integridad limpia, siempre mantén tu integridad hacia adelante, siempre duplica integridad, siempre enseña a tu gente a hacer las cosas de la manera correcta, y si tú quieres sacarte un diez en integridad, así como que llegas así con nuestra mamá, la caballero, y te va a calificar integridad, te va a poner la palomita verde, siempre protege al más pequeño, siempre, ¿ok? Número dos, si vas a cuidar tu integridad, esto es para todos, hasta para mí mismo, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio aquí de algunas cosas importantes. Nunca de los nunca, jamás de los jamases, nunca de los nunca, abuses de tu poder, abuses de tu influencia, jamás, abuses porque ya eres un rango alto en la empresa, nunca, aunque seas un bronce, un supervisor, un platino, un oro, un plata, un rosgol, un jade, un zafiro, un rubí, un perla, jamás vayas a abusar de tu poder, y de tu influencia, que vas ganando, a costa de la confianza que te da la gente, ¿ok? Jamás lo vayas a decir, cuida tu integridad, ¿ok? Si cuidas tu integridad, vas a cuidar, obviamente, el patrimonio de tu casa, vas a cuidar los intereses de tu organización, y el más pequeño, el mediano, y el grande, siempre te van a cuidar, y siempre te van a admirar, por la manera en que tú te diriges con la gente, y proteges a tu gente, ¿ok? Entonces, no porque tengas un rango alto, vayas a cruzar la línea, se te vaya a ser fácil, porque recuerda algo, estás tratando con personas, y aunque tú pienses, que la gente no siente, o no, o no está resintiendo lo que sucede, no te lo van a decir, pero están sintiendo algo, entonces, cuida de tu integridad, al máximo, ¿ok? Un ejemplo, llegan con mi líder Claudia Beltrán, una chica, y le dice, oye, yo probé el producto hace una semana, mi líder Claudia Beltrán, quiere cuidar su integridad, quiere cuidar su carrera, por todo el tiempo, y ella va a dirigir a la persona, con la persona que le vendió el producto, hace una semana, ¿ok? Entonces, eso es cuidar integridad, voy a poner el otro ejemplo, quieres pasar la línea de la integridad, es decir, violar este principio, mi líder Claudia, vamos a decir, que ya es una rango zafiro, que ya en este mes, ya se va a hacer, una rango perla, entonces, ella dice, pum, rango zafiro, rango perla, me aprovecho, ya tengo el rango, tengo la influencia, me la he ganado a pulso, entonces, le dice, no te preocupes, mijita, yo te firmo, eso es abusar de tu integridad, abusar de tu poder, abusar, y recuerda algo, es lo único, que tú tienes que administrar, como el mejor administrador, de tus propios atributos, que tú tienes en ese punto, ok, entonces, cuida siempre tu integridad al máximo, y eso te va a dar la oportunidad, de mantener una actitud mental positiva, no importa cuánta lana ganes, ni qué rango traigas en tu saco, no importa, la integridad, es por arriba, de todo eso, lo único que tenemos en esta industria, no es un corporativo, no son los productos, no es el plan de compensación más generoso, Arman me lo dijo una vez, y con eso entendí perfectamente, mi hijo Manuel, lo único que tenemos en esta industria, hijo, es nuestro nombre, cuida tu nombre, cuida tu liderazgo, enseña de la forma correcta, duplica de la forma correcta, modela de la forma correcta, y siempre, y cuida al más pequeño siempre, y siempre, siempre va a tener una organización estable, duplicable, y productiva, y llena de amor, empujando todos hacia los sueños de los demás, ok, entonces, integridad, número tres, para una actitud mental positiva, esperanza, por ahí dice un dicho, no, lo último que muere, es la esperanza, entonces, siempre, tienes que ser una persona que transmita eso a tu gente siempre, no, esperanza, vas a recibir llamadas de socias, vas a recibir llamadas de socios, en donde a lo mejor están pasando por momentos difíciles, tú siempre cárgalos de esperanza, cárgalos de que sí pueden lograrlo, ejemplo e historia, cuando José Luis Pastrana me conoció, yo estaba muy mal en todas mis áreas, ok, estaba, no tenía dinero, psicológicamente estaba mal, emocionalmente, pues ni se diga, y él siempre me llenaba de esperanza, campeón, tú puedes, campeón, yo te miro mucho potencial, campeón, yo sé que la vas a hacer, y yo me creí, cada palabra que José Luis Pastrana me daba, cada palabra que entraba a mi mente, cada palabra que entraba a mi corazón, cada palabra que él me decía, ¿saben qué, saben qué yo decía en el fondo? Oye, este cuate tiene razón, yo decía así, oye, este cuate tiene razón, porque él me decía, campeón, tú puedes, campeón, tú la vas a hacer, campeón, yo te miro el potencial, y yo entre mí decía, oye, este cuate sí es cierto, tienes razón, entonces, ¿qué pasó? que me fue llenando de esperanza, y la misma esperanza, me hizo que me levantara, pusiera el trabajo, pusiera la acción, hiciera que las cosas sucedieran, y obviamente, me provocó que avanzara hacia adelante, siempre con una mental, con una actitud mental positiva, ¿ok? y recuerda algo, si tú estás luchando por tus sueños, si tú estás luchando por tus sueños, te estás saliendo del área de confort, estás haciendo sacrificios, disfrútate el proceso, yo me disfruté el proceso, tú vas a decir, líder, tú estás loco, brother, domiste en un carro, en un garage, sí, pero me disfruté el proceso, ¿por qué? porque estaba lleno de esperanza, sabía que algo grande había, y habitaba en vida divina, no había, no había sido materializado, pero yo lo podía ver en mi mundo espiritual, yo lo podía ver, obviamente, en esa visión, y yo estaba lleno de regocijo, lleno de contentamiento, lleno de felicidad, cuando hacíamos aquellos eventos, tan chiquitos, ¿te acuerdas? allá en los que rentaban unos hotelitos, allá en Ontario, y nomás cabían 40 gentes, 30 gentes, cuando yo entraba a esos eventos, yo miraba miles, y miles, miles de personas, y yo estaba, decía, ¿sabes qué? Aquí es, aquí es la casa correcta, ¿ok? Entonces, número uno, fe, número dos, cuida tu integridad, actitud mental positiva, está compuesta por fe, integridad, esperanza, número cuatro, tu optimismo, al tope, ¿ok? Siempre tienes que ser una persona optimista, pero a otros niveles, al tope, ¿ok? Una persona optimista, no que te llame la líder, y te diga, ay, estoy a punto de ir, me estoy pasando por cosas, y tú, en lugar de ser optimista, le ayudes para que se vaya, hijo, no manches, espérate, ¿no? Tienes razón, mi hijita, no, aquí no la vas a armar, y la líder esperando que tú le des una palabra de aliento, y tú le ayudaste, ahora sí que, en lugar de retenerla, terminó yéndose diciendo, lo sabía, no lo iba a lograr, entonces, mantén siempre tu optimismo, cuando, cuando tengas la oportunidad de fingir, de fungir como un mentor, de dar un consejo, de dar una recomendación, de hablar por teléfono, en un Zoom, siempre transmite ese optimismo hacia las personas, recuerda algo, es una responsabilidad mantener optimismo todos los días, todos los días, es importante, porque de esa manera, cuando un socio diga, creo que no la voy a armar, tus palabras óptimas, le van a validar a él, sí lo puedo hacer, porque Claudia me está diciendo que sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, porque Abby me está diciendo que sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, porque Elvira me está diciendo que sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, porque Gladys me está diciendo que sí lo puedo hacer, Y Gladys está pasando por lo mismo, pero él lo está logrando. Sí lo puedo hacer porque Madai llegó a la empresa con 20 dólares y 7 centavos y lo logró. Ahora es una Zafiro en corto tiempo, en algunos meses. Entonces quiere decir que sí lo puedo hacer. Tu optimismo debes de demostrarlo todos los días. ¿Ok? Punto número 5. Ten coraje, pero del coraje bueno. ¿Ok? Del coraje del bueno. Ese coraje que tú dices, ahora sí le voy a dar con todo. Voy a entregar todo de mí. Voy a mantener ese coraje al mil. Verdaderamente el coraje que me da la oportunidad de luchar por mis sueños, los de mi familia, los de mi equipo también. Entonces mantén ese coraje sano. Ándale, esa garra, pues como dice David Leiva, ¿no? Esa garra sana, ¿no? Así como que arremángate la camisa y vámonos a darle, pero con todo, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar historias de coraje sano. José Luis no podía manejar en aquel entonces cuando empezamos dentro del Network Marketing, ¿no? Entonces me decía, tú manejas campeón y nos vamos a Salinas a un evento. Vámonos a ponernos la garra, coraje sano y órale, ¿no? A manejar en las carreteras, ¿no? Oye, pues no traemos para la gasolina. ¿Cuánto traes tú? 15 y yo. 20. Pues así le damos coraje sano, órale, pum, arriesgarnos en las carreteras, ¿no? Oye, pues yo traigo para una hamburguesa de Linenau, pues yo traigo para regresarme, órale, pues coraje sano, ¿no? Pues pum, vámonos a darle con todo. Mantén tu coraje, pero basado en tu propósito, en tus sueños, en los ingresos que tú quieras generar dentro del proyecto de vida divina. Ok, entonces una actitud mental positiva está compuesta por fe, integridad, esperanza, optimismo, coraje. Y número seis, lo que todo líder debe de tener, iniciativa propia. No esperes a que alguien venga a hacer algo por nosotros. Ya lo más difícil ya está. Corporativos, inversiones millonarias, plan de compensación agresivo, elaboración de productos, laboratorios, ya lo más cañón ya está puesto en la mesa. Nos toca mantener nuestra iniciativa diario con una actitud mental positiva de hacer las cosas todos los días, aplicar los cinco pasos, vender tus cinco productos, hablar con 25 personas, no perderte ningún evento, recompra el día primero, apoyar los eventos locales de tu ciudad, apoyar las convenciones grandes de tu ciudad o las convenciones de la empresa, conectarte al sistema de imparables como si fuera algo que ya está dentro de ti, que tú duplicas como una cultura. Ok, entonces tú tienes que tener la iniciativa de hacerte lo más pronto un líder muy, pero muy, pero muy independiente. Ok, entonces eso es lo importante, que tú entre más rápido seas independiente en todo lo que haga funcionar tu negocio, más resultados tú vas a tener. Te voy a dar otros ejemplos. No esperes que tu líder que te trajo siempre te preste la sala del Zoom. Haz tu propia salita ya. Te dan 40 minutos gratis o renta la salita de 14 dólares al mes por tu cuenta y empiezas a hacer tus zooms. Si me entiendes, entonces tú tienes que tomar tus iniciativas de empezar a ejecutar tu liderazgo, aún con errores, aún con detallitos. Entonces, hazlo. Toma la iniciativa, ¿no? Toma la iniciativa de empezar a hacer los home parties con una actitud mental positiva. Toma la iniciativa de hacer las tareas, los estirones, entregar, obviamente, los flyers allá afuera, ¿no? Con una actitud mental positiva. En todas las actividades que tú hagas, que se mire tu iniciativa. Si vas a un evento local de la ciudad, demuestra iniciativa. Mi líder, le traigo las agüitas. Mi líder, le ayudo a cobrar en la entrada. Mi líder, le abro los banners, se los acomodo. Mi líder, miro que ya se acabó el evento, le ayudo a guardar las cosas. Ten iniciativa propia, ¿ok? Mi líder, nos vamos a las calles prospectar. Mi líder, tengo un home party, me acompaña. Mi líder, vamos, lo invito en un Facebook Live para compartir la historia. O sea, ten iniciativa, ¿ok? Eso te va a ayudar siempre a ir hacia adelante. Número siete, al servicio. Ajá, como dice Maday. Siempre, siempre al servicio. Número siete, mantén tu actitud mental positiva siendo generoso. Ojo, no lo confundas con que le voy a hacer el trabajo a la gente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es siendo generoso? Un mentor generoso, un líder generoso es aquel que siempre te contesta las llamadas, te da la dirección correcta, te educa de la manera correcta, te corrige de la manera correcta, te ayuda de la manera correcta. En algunas veces vas a compartir con él, a lo mejor, Zooms, entrenamientos. Entonces, siempre sé generoso. Es decir, acuérdate de tu gente y haz que participe tu gente, ¿ok? Siempre sé un líder. Ese es el siete. Ajá, norma. El siete es el seis, iniciativa propia. El siete, generosidad para mantener una actitud mental positiva. ¿Ok? Entonces, siempre sean generosos. Ejemplo, si vas a trabajar, por ejemplo, tú estás en una ciudad en Houston, Texas, ¿no? Y te encuentras con líderes de vida divina, pero a lo mejor no son directamente de tus equipos, ¿no? Pero tú vas a hacer una unión generosa sin, a lo mejor, sentimientos de envidia, sin sentimientos de mostrar quién es mejor, sin sentimientos de ver qué equipo es más fregón. No, no, no. Esto es una sola familia. Una sola. Oye, pero que vengo de Pedrito, vengo de Chonito, vengo de Juanito. Sí, sí venimos de personas, pero al unirnos somos una sola familia y debemos de demostrar generosidad entre nosotros. ¿Ok? Entonces, es importante eso, que siempre lo podamos aplicar. ¿Ok? Número ocho, para tener una actitud mental positiva, ten tolerancia. ¿Ok? Cuando sucede algo en tu organización, estudia el caso. Estudia el caso, qué es lo que está pasando y siempre busca una solución para, obviamente, a la situación que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, que proteja ambas partes, que se mire que tú estás aplicando justicia y que ambas partes están contentas o algo que está sucediendo. ¿Ok? Dice Janet que esto es algo que le robó el corazón. ¿Qué fue? ¿Qué fue mi líder Janet? Ah, de nuestra empresa sí, que siempre estamos unidos. Excelente. Entonces, siempre ten tolerancia en todo lo que estamos resolviendo. Ten tolerancia, por ejemplo, en antes de señalar y juzgar a la empresa por decir, se acabó la Ignite, no es justo, el corporativo me contesta en cuatro días, me contestó en media hora el teléfono, tranquilo, hijo. Mejor antes de señalar el dedito, bájalo así, te lo guardas en la bolsita y dices, tengo tolerancia. Es una empresa que, obviamente, está en crecimiento, tenemos muchos retos. Antes de ponerle el dedo al líder, tranquilito también, porque es un ser humano y se equivoca. ¿Sí me entiendes? Entonces, no podemos estar como con el dedo señalando esto y esto y el otro. Hay que tener tolerancia, pero hay que mejorarnos en el error cometido. No por eso no vamos a mejorarnos, no por eso no vamos a rectificar las cosas, no por eso no nos vamos a reunir a escuchar de lo que está sucediendo, a seguir indicaciones. Entonces, algo que yo he aprendido en estos siete años que tengo en la industria, algo que yo he aprendido, y te voy a dar este consejo desde mi más humilde corazón, te lo voy a decir. Cuando tú estás enfrente de una autoridad, es el punto que yo no sé cómo mires a las personas que están enfrente de ti con un resultado más alto. Yo los miro como una autoridad, ¿ok? ¿Por qué? Porque son personas con autoridad. Por ejemplo, si yo estoy enfrente de Ada, enfrente de Arman, inclusive enfrente de José Luis Pastrana, y ellos están hablando, jamás voy a alzar la voz, voy a ser obediente, no voy a discutir, no voy a poner en la mesa situaciones en las que yo me quiera ver como el inteligente o mejor. Estoy escuchando a las autoridades de la empresa, a los rangos más altos de la empresa. Por algo están ahí y tienen una información que yo no tengo, un conocimiento que yo no tengo, una experiencia que yo no tengo, años transcurridos que yo no tengo, resolviendo miles y miles de problemas que yo no he resuelto. Entonces, no puedo estar diciendo yo cosas. Tengo que estar escuchando y sometiéndome a las indicaciones que nuestras autoridades nos están recomendando, ¿ok? Eso lo aprendí a través de los años, ¿ok? Entonces, es importante que cuando tú estés enfrente de una persona con un resultado mayor al tuyo, nunca, nunca, nunca quieras poner en la mesa como una fórmula que posiblemente tú crees que funciona. O poner tu propia conclusión, ah, no, es que va a ser mejor así. Tranquilo, hijo, o sea, te está hablando una persona con resultados mayores a ti. Esa persona tiene la fórmula, hijo, tenemos que seguir la fórmula. Número dos, si esa autoridad está hablando, nunca entres en pláticas donde se contradiga lo que estamos hablando. Si tú tienes una agenda, todos tenemos una agenda. Todos dejamos de hacer cosas todos los días. Todos pagamos precios todos los días. Ellos están hablando y ellos en ese momento te están tratando de aportar valor a tu vida para que no caigas en un error, no cometas errores, no te atrases, no te mires mal ante la empresa, ante el grupo de liderazgo, entre los socios, entre los equipos. Al fin del día y de la plática y de los minutos que estamos pasando siguen teniendo la razón. ¿Estamos aquí? Cuando mi hada me dice algo, mi hijo, esto y esto y el otro. Claro que mi respuesta es, claro que sí, mam. Esto, yo no digo, esto y el otro es, no, no, no. Me está hablando la máxima autoridad de la empresa. Sí, sí estamos aquí. Me está hablando la máxima líder de la empresa. Entonces, yo, lo que yo tengo que hacer es someterme a la indicación indicación y recomendación línea negocio o línea del problema que estemos resolviendo en el momento porque me va a traer solución a mi vida, a mi liderazgo, a mi imagen. ¿Sí estamos aquí? ¿Me están siguiendo todos? Tiene lógica. Entonces, es importante que cuando te recibas una recomendación, acuérdate que dijo Arman en el último entrenamiento. Hay que saber escuchar y no interrumpir a los líderes que te están dando una recomendación porque ellos tienen un rango más alto, años más recorridos, son más sabios, ya resolvieron miles de problemas, ya saben tu respuesta y la que te va a salvar de caer en un grave error. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le contesto a mam? Exactamente, no son cuestionables. Claro que sí, mam. Cuando José Luis me da una recomendación, claro que sí, hijo. Cuando Arman me habla, pues imagínate. Nomás suena el teléfono y déjale contesto, ¿no? Así. Entonces, tú tienes que entender que uno tiene que poner de su parte, tiene que ser prácticamente una persona que sepa escuchar, sepa dirigir, sepa aplicar el consejo que obviamente te están dando. Si tú pones un comentario a la mesa, tratando como de justificar o tratando como de argumentar, multiplícalo por cien y esas son las situaciones que nosotros estamos pasando. ¿Ok? Entonces, si tú dices, no hombre, yo tengo mi día ocupado, entonces multiplícalo por cien veces y los rangos más altos de la empresa estamos pasando por lo mismo. ¿Ok? Entonces, te doy un ejemplo. Ahorita yo no abría mi pantalla porque yo estaba resolviendo unas cosas de Quito, Ecuador. Estaba en la llamada y en la llamada con Oliver. Entonces, todos estamos ocupados, ¿sí me entiendes? Todos tenemos muchas cosas que hacer. Todos estamos cumpliendo con la visión de Arman Puyol. Todos estamos resolviendo problemas. Todos estamos empujando hacia adelante. Entonces, es mejor tener una actitud mental positiva, ser sabios y cuando te hable una autoridad de la empresa, hacer caso. No argumentar, no decir, yo esto, 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 esto. No. ¿Ok? Entonces, si tú vas y escuchas el audio del mejor vendedor del mundo, creo que es el cuarto principio, ¿sabes qué dice él? Nunca cuestiones a una autoridad mayor que tú, ni te le pongas al tú por tú. O argumentes, o saques comentarios. Simplemente sométete, simplemente escucha. Porque al final del día, ocupamos siempre el consejo de los viejos, el consejo de los líderes, el consejo de la gente que tiene el resultado, el consejo, inclusive, de las personas. A lo mejor tú ganas, no sé, 100 mil dólares, pero estás hablando con una persona que gana un millón de dólares al mes. Hijo, algo sabe que tú no sabes. Pasó un recorrido que tú no has recorrido. Unos tips, detalles que ocupas escuchar. ¿Estamos aquí? Entonces, es importante eso, ¿no? Número nueve, tener tacto. Ay, nanita. Exactamente, se respeta la autoridad, Norma. Entonces, tener tacto, número nueve. Una actitud mental positiva está compuesta por tener tacto. Y ahora sí que la que se lleva las maestrías y doctorados, aquí es mi mam. Ella es especialista en resolver problemas verdes, rojos, amarillos, morados, cafés, rositas de todos los colores. Ella tiene el tacto perfecto para tratar con las personas. Algo que yo aprendo mucho y le doy muchas gracias a Dios es que a veces me encuentro en Zooms resolviendo problemas, pero entra mam a resolver, a portar, a dirigir, a darle finalidad a un problema. Y yo estoy, escuche, escuche. Y digo, es increíble la sabiduría que tiene nuestra liderada caballero de cómo resuelve los problemas. Tiene tacto, tiene las palabras correctas, tiene el tono de voz correcto para cada personalidad, tiene la solución correcta al problema, al momento, lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tiene 30 años de experiencia, mis líderes. Yo soy un bebé. Yo tengo 5 años de experiencia, no manches. ¿Sí me entiendes? No tengo todavía el tacto tan fregón como el que tiene mi liderada. Entonces, tú tienes que tener el tacto. Si no tienes el tacto, luego, luego tu línea ascendente. Oye, estoy pasando por esto, ¿me podrías ayudar a resolver? Claro que sí. Y tu línea ascendente entra con el tacto correcto y te ayudan. Ejemplo. No le vas a poder hablar con tonos mayores a una personalidad amarilla, hijo. Ahí se te fue el tacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, si entras bien rojo y la personal amarilla va a decir, oye, pues yo pensé que me ibas a entender, escuchar, dame un consejito desde tu corazón, hablarme un poquito con más cariño, todo eso tú sabes. Entonces, no tuviste el tacto, hijo, en ese momento, ¿no? Si vas a hablar con una personalidad roja, pues dale con todo ahí, dale duro y macizo. Acabo que los rojos aguantamos, ¿no? Entonces, si vas a hablar con un azul, también tiene el tacto correcto. ¿Ok? Entonces, si vas a hablar con una personalidad verde, tiene el tacto correcto. Entonces, si te fijas que es bien importante todo esto, aunque tú dices, wow, no lo había pensado, no lo había visto de esa manera. Y todo esto es, se refiere a la actitud mental positiva, ¿ok? Por ejemplo, tienes tu primera socia, te habla y te agarró en tus cinco minutos de, no sé, te pasó algo y se llevó la regañada la primera socia. Ya te dije que el HSG está en la página, bájala tú, que no sé qué. Y la socia va a decir, no, hombre, olvídate. Así es mi trabajo tradicional, ahora aquí menos. Ya me voy de aquí, brother. No tuviste el tacto, ¿no? Te habla una líder, claro que sí, mi líder. Yo le paso la dieta del HSG, aunque ya se la pasaste cuatro mil quinientas veces, ¿no? ¿Sí me entiendes? Aunque ya se la pasaste siete mil veces, pues pásala siete mil uno, hijo, ¿no? Entonces, ten el tacto para decirle, claro que sí, mi líder, ya se la paso. Le recomiendo que la imprima, la recomiendo que la traiga, obviamente ahí en su tableta, en su computadora, en una, en una, en un lugar visible para que usted pueda seguir las indicaciones. Ah, claro que sí, mi líder, ¿no? Y a lo mejor ella no está consciente que ya van diez mil cuatrocientas veinte veces que te la pide, hijo. No, entonces, a veces tú dices, soy, no sé, ya me tiene aquí, ya no me dijo cinco veces, ya otra vez, ya te dije. Entonces, cuida tu tacto en la forma en cuando un socio, un cliente, un líder, Exactamente, el conocimiento de los temperamentos es poderoso. Una persona te está tratando, si te está preguntando, más bien, dale gracias a Dios. ¿Sabes cómo? Porque quiere decir que está tratando de agarrarle la onda a esto, está tratando de esforzarse, está tratando de poner su mejor parte, está tratando de llegar a un nivel de una actitud mental positiva fregona, está tratando de entender qué está pasando, está tratando de dar su mejor versión de ella o de él mismo en ese instante, y es por eso que te está pregunte y 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 pregunte. Entonces, tú contestas, 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 pero con el tacto correcto, ¿ok? Entonces, si te habló la comadre y te hizo enojar, respira. Que se vaya la comadre de la mente. Ya contestas el teléfono. ¿Cómo estás? No, mi líder, Chonita. No, hasta aquí andamos. Oye, ¿me podría decir entonces cuántas cápsulas me voy a tomar? Porque ya tengo todo listo el mandado, ya me pesé y ahorita mañana a las 5 de la mañana estoy a punto de comenzar la chequea. Ah, claro que sí. Con una amabilidad, acuérdate, una generosidad. Claro que sí, mira, van a ser 2 en la mañana y también le juntas su signa y tu cafecito y toda la cosa. La haces reír y todo el asunto. Entonces, ya pasaste la prueba. Entonces, acuérdate, si la chona te hizo enojar o la comadre te hizo enojar, que se vaya la chona de aquí que te hizo enojar o la comadre. Entonces, tú tranquilo, tú sereno, tú generoso y le contestas de la forma correcta. Exacto, respira profundo, que se vaya de aquí la comadre tóxica. Ya, se fue. Entonces, ya entras tú generoso y entras tú con el tacto correcto. Entonces, acuérdate de tener el tacto. Para cualquier circunstancia se ocupa tacto. Para resolver problemas se ocupa tacto. Para invitar a un evento se ocupa el tacto. Para inclusive educar a tu gente de la recompra el día primero se ocupa el tacto. Mete el tacto del 5% porque hay un beneficio. Entonces, si te fijas que para todo se ocupa el tono, las palabras, la dirección, cómo te diriges con las personas. ¿Por qué? Porque tú quieres una comunidad para prospectar también, para hacer Facebook Live también, para dar los 350 también, para dar presentaciones, para dar home parties. Para todo ocupas el tacto. Entonces, ¿por qué? Porque tú quieres crear una comunidad, llamada uno el tacto exacto, tú quieres crear una comunidad para toda la vida, hijo. Una comunidad que esté en confianza, estén felices, ganando dinero, desarrollándose, creciendo en todas sus áreas. Y para eso tú tienes que tener siempre tacto para los cierres, exactamente. Entonces, si se fijan que este es esencial, una mental actitud positiva compuesta por el tacto. Ok, el tacto. Entonces, mi líder, quiero que me ayude con una llamada para darle visión a una chica. Ok, cuéntame un poquito de ella. Ah, mira, ella es amarilla, le gusta ayudar a la gente. No va a centrar todo rojo así, ¿no? Entonces, si usted quiere comprarse una casa de un millón, un Lamborghini, el helicóptero, le va a decir la chica, no manches, ¿a dónde me estoy metiendo? Ya me voy de aquí, ¿no? ¿Sí me entiendes? Tienes que hablarle modo amarillo, hijo. Ah, entonces, oiga, estuve viendo un poquito sus redes sociales, ¿no? Estuve viendo un poquito sus redes sociales. Oiga, así nomás de verla, luego, luego se le ve que le encanta ayudar a la gente. Ah, mi líder Manuel, ¿cómo supo? Pues, estoy viendo sus fotos, estoy viendo cómo está rodeado de personas, estaba viendo sus historias, cómo está preparándose su cafecito, y me encanta que ayude a las personas. De hecho, este proyecto de vida divina es 100% de ayudar al prójimo. Put, le volaste la cabeza. Va a decir, no manches, llegué a la casa, hijo, ¿no? Llegué al lugar correcto, ¿no? Exactamente. Pero si entras bien rojote y hablas otro idioma de rojo al verde, amarillo, azul, morado, rosita, rosgol y de todos los colores, todos van a decir, ¿qué onda, brother? ¿A qué líder me trajiste, no? ¿A quién me estás presentando? No, no creo, no conecto con la visión. Entonces, ¿qué tienes que tener? El tacto. El tacto para escuchar la queja y el dolor del socio, futuro cliente, futuro prospecto, futuro líder a firmarse. Escúchalo. Estoy buscando casa. Quiero generar un ingreso adicional. Mi gente no está ganando dinero. Sobre eso estableces la plática. No te vayas a querer pasar, hijo. Acuérdate de algo. Tú quieres ser el mejor líder contacto en una plática de cierre, en una plática donde muestres visión, en una plática donde enseñes la empresa, donde enseñes los sistemas, donde ahora sí que te luzcas al máximo, jamás hables de tus logros que tú has tenido. Es que yo, yo he tenido esto, yo gano esto. No, no se trata de ti la llamada. Se trata de una necesidad de una persona. ¿Sí me entiendes? Acuérdate de esto. A la gente, y no es por mala onda, quiero que lo entiendas. A la gente no le importa qué carro manejas, en qué casa vives. A la gente le importa qué tienes tú que le pueda ayudar a ellos a solucionar sus broncas, a solucionar sus pagos, a solucionar sus deudas, a salir del hoyo que a lo mejor en ese momento se encuentra. ¿Qué capacidad tienes tú para resolverle la vida a un nuevo ser humano que viene llegando a la empresa? Tienes que tener el tacto. Tienes que tener el tacto. El tacto para poder aportar valor. El tacto para poder dirigirte con una persona. El tacto para escucharla. El tacto para resolverle. O por lo menos, si está a punto de firmarse, ponerle en la mesa muchas posibilidades en donde esa persona mire una solución a sus problemas, a su vida, a sus deudas, a su crisis, a su ansiedad, a su divorcio. Y vele su mano, hijo. ¿Qué te parece la idea? Entonces, como líder debemos de empezar a hablar menos de nosotros, ¿no? ¿Recuerda algo? Nadie le va a sorprender que hables de ti o yo de esto, de esto. No, hijo, no se trata de qué tienes o que no trata de eso, hijo. Ya dale gracias a Dios por eso. No tienes que estarse lo diciendo al mundo, a la gente, a los líderes, Facebook Live. Se trata de la gente y tienes que tener tacto para llegar al corazón de la gente a través de lo que tú puedes mostrar y lo que tú puedes aportar y la riqueza que tú puedes depositar en semillas en la gente. ¿Te gusta la idea? Ya lo que se ve, se ve. Eso nadie lo va a poder quitar, hijo. Entonces, mejor deja que se miren las cosas, pero ya no lo digas tú. ¿Estamos aquí? Lo que se ve, se ve. Entonces, ya no ocupas decirlo, no ocupas como ponerlo enfrente a propósito para que la gente diga, ay, mi líder, no, hijo. Como la gente te va a ver es por la capacidad que tienes de aportar riqueza a su mente, a su vida, en el negocio, en sus finanzas. Ya con todo, con el solo hecho de decir, mira, te voy a presentar a nuestra diamante a Villamuca, ya no, oye, diamante, pues yo ya sé el estilo de vida, yo ya no ocupo más, hijo. Yo ya sé que le está yendo bien, ya sé que vive súper bien. Si me entiendes a que le ha ido bien, ha luchado, le ha dado con todo. Entonces, yo ocupo saber, de aseguro mi líder, Abby, tiene algo que me pueda ayudar a mí, que me pueda resolver la vida, que me pueda ayudar en mis finanzas, que me pueda ayudar a mejorarme. Ahí es donde me concentro. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros debemos siempre de aportar hacia las personas. Entonces, el tacto es sumamente importante que lo apliques y acuérdate, va a haber tacto diferente en las personas, va a haber tacto diferente en las pláticas, va a haber tacto diferente en solucionar, va a haber tacto diferente en resolver problemas. Siempre, siempre. Por eso es importante, mira, si tú tienes el privilegio de estar cerca de tu mentor y escuchar cómo resuelven problemas, brother, tú tienes una bendición. Te ayudaron a recorrer en una sola llamada tres, cuatro años, porque tú dices, brother, qué grueso resuelven los problemas. Son los mejores en resolver los problemas. Cómo hablan, cómo dicen, cómo bajó el tono de voz, cómo lo subió. Después la solución, después cómo lo cerró y luego después cómo pudo. Dices, esto es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Te pasa un problema a ti, vas con la misma duplicación del tacto. ¿Te gusta la idea? Es bien importante, ¿ok? Vamos con el 10. Actitud mental positiva compuesta por amabilidad. Ay, nanita. Siempre sé amable con las personas. Ok, siempre sé amable con las personas. Amable con las personas. Te doy un ejemplo. Yo recibo mensajes de muchas personas y me dicen, mi líder, me podrá pasar el flyer de lo que son las, no sé, mentorías, entrenamientos. Y claro que sí, yo te lo paso. Soy amable con las personas, ¿ok? Claro que sí, Dios te bendiga. Ahí estamos, cualquier cosa. Amable con las personas. No me pongo en el punto donde, oye, yo soy un corona porque yo tengo que pasar. Vete a HQ, ahí están todos. No, hijo, tienes que ser amable. Oye, mi líder, pero me pidió 10 veces la misma flyer. Pues las 10 veces se la pasas, hijo. ¿Sí me entiendes? Oye, mi líder, pero como que se le olvidó y me lo volvió a pedir el mismo. Es increíble. Se le fue la onda. Pues vuélveselo a pasar. Yo entendí esto. Esto me lo dijo Arman un día, ¿ok? Me dijo, Manuel, los más chiquitos te van a mandar mensajes o a ustedes también les va a pasar. Gente que ve entrando. Exactamente, no decir, ya te la mandé la vez pasada, ¿no? Porque también eso no es que se te fue el tacto. Como que se lo pusiste en la cara, ¿no? Entonces mejor tranquilones y sobre eso, ¿no? Entonces una vez me dijo Arman esto. Me dijo, Manuel, te van a mandar mensajes. A lo mejor no vas a ni saber si son de tus líneas o no. No vayan entrando y te mandan mensajes. Y es gente que nadie le ha podido dar una información siquiera. Y cuando tú eres amable, tú te conviertes en el héroe de la persona. Lo entendí perfectamente. Mensaje que recibo, mensaje que aporto la información que necesitan. Mi líder, ¿cuándo van a ser las mentorías? Ahora, los martes. Ahí te va el flyer, hijo. ¿Cuál es el código? Digo, ah, mira, te mando el flyer del participante que vamos a tener del líder. Y abajito está el 8-6. Pero ahorita te mando también el link. Anda, hasta me pasé de amable, ¿no? Entonces ya le mandé el flyer, le mandé el otro, le mandé el otro, le mandé el otro, le mandé el otro. Ahora yo aprovecho y también le saco provecho a la amabilidad. Entonces yo le digo, oye, hijo, ayúdame a duplicarlo. ¿Me echas la mano? Uy, claro que sí, mi líder. Porque en ese momento está siendo el héroe de la persona. Ahora sácale provecho. Ahora sácale el mayor provecho a ese gesto de amabilidad que tú estás dando, ¿ok? Gesto de amabilidad, no sé, en tu grupo. No sé, poner algo, ¿no? Nosotros estamos no en un grupo ni dos, chicos. Estamos en más de 100 grupos. Entonces, de repente el teléfono, hasta se ha apagado el teléfono. Explotó de tantos grupos. Entonces dices, tú, ¿qué onda? Pero si tú estás en cinco grupos, seis grupos, lo controlas, pues qué chido, ¿no? De repente manda un monito o algo. Entonces a lo mejor valida algo de un líder que, no sé, está vendiendo. Pues él vendió un paquete de cuatro. Está en un home party. Ponle un comentario chido. Ponle un corazón. Ponle una manita. Algo chido, ¿no? Entonces siempre sé amable en todo momento. Sé amable en un evento. Tu sonrisa. Tu saludo. Mano a mano. Un abrazo si son cuates. No sé. Váyanse a comer después del evento. Pásensela chido. O sea, sean amables siempre, ¿ok? Ok. Número 11 y con este cerramos. Actitud mental positiva está compuesta por un buen sentido de humor. Siempre, ¿no? Un buen sentido siempre, siempre, siempre. Entonces, nos pasan muchas cosas todos los días, chicos. Verdaderamente. Nos pasan muchas cosas. Yo quiero que entiendas algo, ¿no? No porque tú platiques con una diamante, platiques con una zafiro, platiques con una rubí. Su vida está resuelta y su vida es como, wow, así de ensueño y no le pasan problemas. No. Somos seres humanos. Nos pasan cosas todos los días. Resolvemos problemas. Tenemos una familia. Suceden cosas dentro de la familia. Todo igual, ¿verdad? Es como todos nosotros que estamos aquí. Entonces, siempre, 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 ten un buen sentido común. Un buen sentido del humor. Siempre, ¿ok? Entonces, es importantísimo que tú te mantengas siempre con un buen sentido común. Transmítelo. Háblalo. Mira, yo he estado pasando, bueno, son cosas, soy un ser humano. No sé, a lo mejor en algún día de tu vida estuviste hablando conmigo por teléfono y yo estaba pasando por cosas súper cañonas. Pero ni cuenta te diste, hijo. Te di consejo, te di palabra, viste propósitos, llegó fe, llegó esperanza, llegó optimismo, llegó generosidad y saliste de ese Zoom y dijiste, pum, vámonos con todo. Entonces, a lo mejor, puede haber sido Ada, puede haber sido José Luis, puede haber sido un servidor que te dimos una palabra en medio de un desierto y de una crisis, pero tú nunca te enteraste. ¿Poderoso? ¿Sí me entiendes por qué? Porque tenemos un buen sentido común, un buen sentido de humor, un buen sentido de compartir las buenas nuevas con cada uno de ustedes. Aunque por dentro nosotros estemos al filo, estemos resolviendo muchos problemas en el momento, ¿no? Entonces, siempre, siempre mantén tu buen sentido común, siempre, ¿ok? Entonces, mantén tu entusiasmo al tope, aunque te digan que no, exactamente, aunque estemos en medio de la trituradora, tú siempre muéstrate amable, siempre muéstrate un buen sentido común, siempre muéstrate que tú eres la persona que la gente puede confiar para que tú les des una palabra, les soluciones un problema, ¿sí me entiendes? La actitud mental positiva es la base esencial y la estructura de todo tu éxito, ¿ok? Te voy a decir algo. Ahora, se abre vida divina, no tenemos producto, no tenemos dinero, no tenemos recursos, no tenemos un corporativo, no tenemos pago de comisiones, No tenemos lo que normalmente la gente pedía para ver si verdaderamente vida divina iba a salir y se iba a sostener en el tiempo, ¿ok? No teníamos testimonios de producto, las calles no estaban pavimentadas, es decir, nos tocó pavimentar las calles, ¿no? Como dice Armand, te tocó bailar con la más fea, Manuelito, ¿no? Pero, pero, gloria a Dios que bailé con la más fea, no hay ningún problema por eso, ¿no? Yo estoy agradecido por eso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que lo único que nos dio la oportunidad a Ada, a mi mentor José Luis, a un servidor, y ya no he escuchado las historias de Ada, que en algún momento ella iba y preguntaba con Armand, ella cuestionaba a Armand, José Luis en alguna ocasión llamó a Ada también, yo llamaba a José Luis, yo le decía, oye hijo, pues yo pienso que me voy a trabajar aquí en una fábrica, porque aquí había un periódico y estaba en una fábrica y yo le vendí un té a la chica que se encargaba de esa fábrica, me dijo, pues yo te doy trabajo aquí, vente, y yo le decía a José Luis, pues puedo ir a esa fábrica, nadie me ve, estoy adentro como de una fábrica, no conozco a nadie, y José Luis se preocupaba porque decía, no, espérate, si te ve alguien, estamos tratando de transmitir un negocio próspero y millonario, ahí la vamos a regar gacho, ¿no? Entonces yo le decía, pues que ya no aguanto, hijo, ya estoy llegando a mi final, no hay recursos, hijo, no, o sea, y no te estoy dando tampoco para pedirte, ¿verdad? No es una llamada para pedirte ni quitarte, ni mucho menos, sino simplemente quiero que me escuches y sepas cómo estoy. Ok, listo, ¿no? Lo único que nos dio la fuerza, el deseo ardiente, las ganas, la visión de seguir hacia adelante, precisamente fue mantener siempre una actitud mental positiva. En medio de la tormenta, en medio de los huracanes, señalamientos, dimes y diretes, sí, no, no, sí, ya sabes, lo único que hicimos fue mantener nuestro enfoque láser hacia adelante, blindar nuestra mente de huracanes de negatividad, porque te lo voy a decir, como líder de repente te va a llegar un huracán, no, no un problemita, un huracán, un ciclón, ¿no? Un ciclón de negatividad, ¿ok? Entonces cuando te llega el ciclón de negatividad, tú blinda tu mente, protege tu visión, protege tus sueños, protege a tu equipo, protege los intereses de tu equipo y siempre transmítele a tu equipo, siempre, aunque te esté o nos esté, en ese momento, ¿no? Yendo un poco, no tan bien como queramos, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Siempre mantén una actitud mental positiva. Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Ahí va. Yo dormía en mi carro, ¿no? Yo dormía en mi carro, me iba al gimnasio, pagaba nueve dólares para entrar al gimnasio, me bañaba, me cambiaba para andar, pues para no oler mal cuando manejaba Uber, ¿no? Porque luego se suben y si huele mal, ya no te ponen las cinco estrellas, si te huelen los calcetines o los pies, ya no te huelen las cinco estrellas, si te huelen las axilas, no te pueden poner las cinco estrellas, ¿no? Y no te pagan el bono que en aquel entonces cobraba. Si, no sé, hay moronitas de comida tirada en frente y atrás, se ve sucio tu carro, no te ponen las cinco estrellas. Si no tienes el carro lavado y huele bonito, no te ponen las cinco estrellas. Entonces, siempre, inclusive detalles tan pequeños que te estoy diciendo, me hicieron formar una actitud mental positiva en todo mi proceso de no un huracán, chicos, un ciclón nivel ocho, ¿no? O no sé cómo se miden los ciclones por números, no sé, pero algo así, ¿no? Nivel dos el ciclón, el más grande de la historia de Estados Unidos, siempre mantuve la actitud mental positiva en todo, porque fue lo único que me ayudó a mantener mi fe, mi integridad, mi esperanza, mi optimismo, mi coraje sano, mi iniciativa, mi generosidad, mi tolerancia, mi tacto, mi amabilidad y un buen sentido común hacia adelante de saber que vida divina venía a nuestras vidas y era una realidad. Era cuestión de dos cosas, trabajo y tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te salvas? ¿Cómo logras pasar la prueba? ¿Cómo logras salir del hoyo en donde estás? ¿Cómo logras ir hacia adelante y cambiar tu vida? Tan simple. No ocupas el dinero, no ocupas dinero. Lo que ocupas está dentro de ti. Habita en ti. Duerme en ti. Ahí está contigo. Donde te vayas, donde te muevas, ahí está contigo. ¿Sí me entiendes? Cuando despiertas, ahí está contigo, se despierta contigo. Y eso se llama actitud mental positiva. Ahora, ¿tú quieres cuidar tu actitud mental positiva? Voy a retomar lo que dijo José Luis Pastrana. ¿Ok? Mi mentor. Si tú quieres cuidar, fortalecer, retroalimentar y retroalimentarte a ti mismo y hacerte una retroinspección a ti mismo y tú te quieres fortalecer todos los días de tu actitud mental positiva, estar más fuerte en tu actitud mental positiva, que eso crezca todos los días, cuida tus asociaciones. Cuida tus asociaciones. La mente de cada uno de nosotros, de este Zoom, no es permitido escuchar gente tóxica. Por no decirlo de otra manera, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú quieres verdaderamente mantener tu actitud mental positiva, que esté contigo, habite contigo, siempre esté en un modo de deseo ardiente, cuida tus asociaciones, cuida a quién le contestas el teléfono. Si es una persona que va a hablar mal de la empresa, mal del producto, mal del cheque, mal del no sé qué, tiene el mal y el mal y el mal, no es que sea mala onda, hijo. Pero mi paz mental y mi equilibrio emocional es primero que todo, porque si lo mantengo al cien, voy a poder aportar de mí lo mejor hacia mí mismo y hacia mi gente. ¿No? Ahora, es que ya se te subió, es que con razón, es que ya sabíamos, no, hijo, no tiene nada que ver con ya sabíamos, ya se te subió, eso no tiene nada que ver, tiene que ver con que estoy cuidando mi activo más importante, estoy cuidando mi aura, estoy cuidando mi energía, estoy cuidando mi esencia y todo eso habita y vive en tu actitud mental positiva. ¿Te gusta la idea? ¿Sí? Inclusive, ten cuidado de contestarle a un distribuidor contaminado, ¿no? Ten cuidado de contestarle a lo mejor otro líder de otra línea que te diga esto y esto y el otro y tú, pues no lo había visto de esa manera, pero eso te trajo, te trajo desenfoque, te trajo amargura, te trajo confusión, cuestionamiento, pero tú ibas bien enfocado hacia tu meta, entonces ten cuidado. Por eso, José Viste, hubo razón, lo que comentó en la mañana, en las seis de la mañana que estábamos con el plan de 90 días con otros equipos, él dijo esto, ¿no? Siempre procuro cuidar escuchar una sola voz. ¿Ok? Entonces, escucha siempre la filosofía, la cultura, la forma, el método de cómo hacemos las cosas dentro del proyecto de vida divina. Y eso te va a ayudar a mantener estos 11 principios que te van a ayudar a equilibrarte, a siempre dar lo mejor de ti, a generar un ingreso, un ingreso adicional que verdaderamente tú te mereces para tu familia, para tus hijos, le vas a ayudar a tus equipos a crecer sanamente del corazón, sanamente, psicológicamente, sanamente, moralmente, sanamente, en todas sus áreas, económicamente, siempre. Y si tú ves una persona que te llame y te diga, mi líder, tienes cinco minutos para contarle un chisme, campeón. Mira, yo te estimo mucho, pero no tengo tiempo para eso. Tengo tiempo para hablar de un plan de acción hacia adelante, tengo un tiempo para a lo mejor contestarte algunas preguntas del negocio, tengo un tiempo para ayudarte, tengo un tiempo para hacer, no sé, identificarnos con alguna meta que tengas, pero no tengo tiempo para, no le diga chismes porque puede hasta que se enoje, acuérdate del tacto, el tacto. Creo que es esto. Acuérdate del tacto, ok, entonces, ahí está ya, de nuevo, aquí estoy de nuevo, entonces, si te llama una persona que quiera hablar de chismes, recuérdate el tacto, dile, ¿sabes qué? hay mejores pláticas que tú y yo podríamos tener, porque inclusive puede que se enoje, ¿no? Hasta cuando le digas, no estoy para chismes, hasta se siente, entonces, mejor cuida el tacto. Yo creo que usted y yo podríamos tener mejores pláticas acerca de sus sueños, cuénteme la meta de este mes, mi líder, yo le puedo ayudar. Y si te sigue la onda es porque sí quiere, y si te dice, bueno, yo le hablo después, entonces, porque hablaba nada más para el puro chisme, para el mitote, ok, entonces, tienes que equilibrar, esos puntos, ok, chicos, son 11 puntos importantes en donde tú puedes siempre equilibrarte y tener una actitud mental positiva. Ahora, fíjate bien esto, tú tienes la capacidad de controlar y disciplinar tus pensamientos, no tus pensamientos a ti. Está tremendo, ¿ah? Entonces, recuerda algo, tú tienes el poder, tú tienes la capacidad, tú tienes todo para poder controlar tu mente y no que tu mente te controle a ti, ok, entonces, recuerda algo, disciplina tus pensamientos, disciplina lo que estás sintiendo, cuidado con lo que vas a decir, ok, ok, si vas a entrar a resolver un problema o algo, tranquilo, con tonos de voz tranquilos, con el tacto correcto, siempre, 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 tienes que entender que tú tienes el poder de todo lo que hay dentro de ti y que eso no te puede controlar tus instintos, sino que tú tienes el control de eso, tú tienes el control de cómo piensas, tú tienes el control de cómo sientes, tú tienes el control de cómo actúas, cuídate de tener un arranque de, no sé, de emoción y que a lo mejor digas, tu hijo de su madre, no hombre, ya se terminó la llamada y yo hice una barbaridad, dije algo, ¿si me entiendes? Entonces, cuida todo eso porque tú tienes el poder, no tus pensamientos, no lo que tú sientes, no lo que tú actúas tiene el poder sobre ti, sino tú tienes el poder sobre eso, tú tienes el poder sobre tus acciones, tú tienes el poder de, en lugar de hablar, quedarte callado para aprender ser sabio, ojo, ojo, y esto quiero dejarlo bien, 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 bien esclarecido aquí, ¿ok? Cada uno de nosotros que tiene un resultado en vida divina y los que van encaminados a tener un resultado de vida divina, yo te voy a dar una recomendación, tú llegaste a donde estás no por tus propias fuerzas, sino porque hay personas que han puesto su vida para ayudarte a desarrollar el potencial que tú tienes, tú ganas lo que ganas, tienes la posición que tú tienes, a lo mejor los equipos exitosos, todo eso, porque hay gente dispuesta a ayudarte, ¿ok? entonces ahí es donde nunca se nos debe de olvidar esos pequeños detalles, ¿por qué? porque cuando uno va encaminado y a lo mejor se pierde esa, se pierde en el camino esa sensibilidad, ¿ok? esa sensibilidad se pierde en el camino, se te olvidan los detallitos, ¿no? cositas así tan chiquitas, entonces eso lo cambiamos ya no por una actitud mental positiva, ¿me entiendes? entonces cuida las pequeñas líneas que no te vayas a sobrepasar, ejemplo, si tú ya tienes un rango, ¿no? o te voy a dar un ejemplo por mí, vamos a decir, yo voy a hablar de mí, ¿ok? ok, va a ir al baño Erika, excelente, Dios te bendiga, entonces voy a hablar por mí mis experiencias propias y toda la cosa, ¿no? por ejemplo, si yo entro a un Zoom donde está mamada, donde está José Luis o puede que esté arma, no sé, yo entro siendo un ser humano, no un diamante corona, ¿eh? porque ya si yo entro modo diamante corona ya entré mal, ya entré mal al Zoom porque yo estoy entrando modo Manuel Wilkins entonces si yo entro modo Manuel Wilkins yo entro ya de antemano abierto a recibir abierto a corrección abierto a mejorar abierto a tonelón tonelón abierto a lo que me vayan a aportar ellos ¿ok? ni el pin ni la lana van por arriba de tu propósito jamás en la vida que nunca se te olvide no hay lana en este mundo no hay posición en este mundo que vaya por arriba de tu propósito no hay no hay si tú eres un crown si tú eres un triple si tú eres un doble si tú eres un diamond si tú eres una esmeralda si tú eres una posición en la empresa pero tú vas a aprender de las personas que te han aportado valor yo te voy a dar un consejo que se te olvide por unos minutos hijo abre tu corazón y ser receptivo a las personas que te han ayudado ser una mejor versión de Alma Idalia Janet Claudia Gladys Fernanda Ángel Kimberly Elvia Jessica Vanessa Juanito Jacqueline Edwin Paulina Nelly Rocío Luquitas son siete y aquí que los mueva todos vamos a amanecer aquí entonces si me entiendes entonces jamás en la vida vayas a perder el piso por unos centavos jamás en la vida vayas a abusar de tu influencia jamás de la vida vayas a abusar de tu poder porque con ese mismo hijo la vida te da y te da una buena res entonces mejor siempre humildes con esta cierre la actitud mental positiva más grandiosa del mundo se llama mantener tu humildad tu esencia propia que tú tienes vale más que el carro que manejas vale más que el billete que has hecho vale más que la casa en donde vives tu esencia propia que nunca se te olvide si lo llaman usted a darle un consejo si lo llaman usted a decirle algo siempre entre receptivo y en gratitud de lo que le van a aportar las personas que a usted le están enriqueciendo su vida y nunca se deje llevar nunca se deje llevar a lo mejor por elogios que te hagan perder el piso está bien recibelos todo bien pero siempre mantén tus pies sobre el piso sobre la tierra ok entonces ahí está un poquito de lo que es la actitud mental positiva chicos para mí es un gusto poderles aportar muchísimo valor siete once principios cerramos con el de humildad verdad ese está cañoncísimo el de humildad al contrario si usted tiene el privilegio de ir avanzando si usted avanza un rango baje tres escalones de humildad si usted llega de amante baje veinte escalones de humildad si usted llega a donde llegue siempre cuida el más chiquito siempre vea por el más chiquito ¿por qué? porque el más chiquito también merece una mejor vida una vida divina merece traer más dinerito en la bolsa merece crecer su organización merece que usted lo cuide merece que usted lo abraza merece que usted siempre esté ahí como su mentor y no que le afecte sus intereses ojo ojo nunca te dejes llevar porque tú digas híjole no otros dos mil dólares a mi no 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 los más chiquitos son los más importantes siempre y ellos también tienen derecho a ser exitosos tienen derecho a ganar su buena lanita tienen derecho a cambiar su vida y a tener una vida divina dentro de lo que es nuestra visión y lo que nos ha dado nuestro CEO Armand Puyol chicos un beso un abrazo aquí estamos para servirles vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.